Vamos a presentarle el avance de las obras que se vienen realizando con el Fondo de Infraestructura de la provincia. Básicamente, consisten en varios cambios y obras de edilicia en el hospital, que están destinadas a lograr la habilitación ministerial, y también, para mejorar la prestación, ampliar la prestación al servicio de terapia intermedia del hospital. Y técnicamente, muchas obras de las que se hicieron están apuntadas a eso. Ahora lo que les voy a mostrar son la refacción del quirófano. El quirófano fue refaccionado una parte y la otra parte fue hecha nuevo. Se han usado materiales que son exclusivos para el uso de sanitario. Se han revestido todas las paredes con un material especial para eso. Vamos a entrar en esta parte que está hacia la derecha mía. Es la parte que siempre estuvo. Todo lo que es el pasillo se ha remodelado. Se ha generado una nueva sala de recuperación. Donde el paciente, luego de operarse, pasa a la sala de recuperación. Previo a la cirugía y después de la cirugía. Sigamos por acá. Esa parte es el nuevo pasillo acero. Este es el segundo quirófano. Que también es nuevo. Desconectado, se ha hecho nuevo. En principio se está usando para la colonoscopía. Y la idea es que el día de mañana también poder tener un equipado con una mesa de anestesia y con el resto de la aparatología que hace falta para poder operar cirugías generales también en este quirófano. Y en el quirófano que sigue. Este es el quirófano que siempre estaba, pero también se ha refaccionado. Se le ha colocado el material correspondiente. Se ha modificado un poco la entrada del quirófano. Y este sí es el que utilizamos amigualmente para las cirugías generales y las cirugías comunales de ese. ¿Cuántas operaciones se hacen por mes? Y entre cirugías de cirugía general, ginecología y obstetricia y lesiones de piel que son ambulatorias, aproximadamente entre 60 y 70 cirugías mensuales. Varía obviamente de acuerdo a la época del año, pero de promedio 60 cirugías por mes. ¿Y va rotando en los quirófanos? No, generalmente, sí, o sea, las lesiones, una cuestión de asepsia, etcétera, generalmente este quirófano está reservado para la cirugía genética, con anestesia general, o con anestesia requida. Cirugías que son de mediano o alto riesgo quirúrgico. G después las cirugías que son ambulatorias, que es donde la gente pasa con botas y camisolín, pero con su ropa de que viene de fuera, se hacen en el otro quirófano o en el consultorio de cirugía que tenemos adelante. Si se reserva para casos más especiales. Exactamente, exactamente, por una cuestión básicamente de esterilidad y de limpieza y de eso. ¿No hay alguna urgencia también? Exactamente, exactamente. Teniendo los dos quirófanos, una de las, digamos, de las exigencias para poder tener una terapia inensiva es tener dos quirófanos, porque da la posibilidad de, mientras se está operando una cirugía programada, tener un quirófano en su ocupado para asistir alguna urgencia. Otra de las exigencias también es el pasillo, el pasillo que conecta la terapia con el quirófano. Esto es todo antibacterial, ¿no, Mariano? Sí, sobre todo de fácil limpieza, no tiene zócalos, no tiene uniones. Este pasillo que vemos acá, se abre, es un pasillo interno, digamos, donde el paciente puede pasar desde el quirófano a la terapia inensiva. Bueno, esta parte, a partir de acá, sí, toda esta ala es nueva, sí, toda esta ala es nueva, solamente esta parte que después vamos a ver de abajo, que se refaccionó, que era, estaba la parte de abajo, contiguamente, pero el resto, desde acá para allá, es todo nuevo. Bueno, perdón, y la conexión de una ambulancia es acá, para no tocar con la gente. Esta salida es para donde cayera la ambulancia, por si hay que derivar o ir a buscar un paciente de urgencia, o un paciente que directamente tiene que venir a la terapia o el quirófano. No, tenés que pasar por el... Exactamente, por los pasillos generales. Bueno, este sería el lugar destinado a la terapia intensiva o intermedia, como se la quiera llamar. También es un lugar que existía en el hospital, pero se refaccionó, se puso todo material antiséptico, se hizo raso nuevo, se hicieron las bachas y se reestructuró toda la habitación, y, bueno, contamos, gracias a la cooperativa Ascensión, con equipamiento nuevo, ¿sí? Cuesta de cuatro camas especiales para el manejo de pacientes de terapia, con dos respiradores, cuatro monitores, seis bombas de difusión. Se dejó el lugar de aislamiento, que también debe haber en toda terapia, que es una habitación donde el paciente está con cierta patología, tiene que estar solo, sin contacto con el resto del paciente. ¿Así es más complicado? No sé si más complicado, pacientes que, por diversos tipos de patología, por inmunosupresión o por enfermedades infecciosas, que a germen resistentes, tienen que estar aislados del resto de los pacientes. Vuelvo a repetir, el equipamiento es todo nuevo, ¿sí? Dos respiradores, cuatro camas específicas de terapia, seis bombas de difusión y los cuatro monitores, uno para cada cama. ¿El cardio? Y, sí, el cardio de fibrilador, que ese es un cardio de fibrilador paro cardíaco de terapia, ¿sí? No es el que se utiliza en ambulatorio, el que se lleva en la ambulancia. ¿Quién es fijo acá? Sí, sí, tiene que quedar fijo acá. ¿Seguimos? Ah, sí, ahí va a estar la parte donde está la medicación, la parte de enfermería, la bacha o con el lavado de manos cuando ingresen los familiares. Doctor, ¿y acá en qué cantidad de personal quedaría acá? En general se maneja con tres turnos de enfermería. Una enfermera por turno, de acuerdo a la cantidad de pacientes. Digamos, siempre, por ejemplo, la cama de aislamiento tiene que quedar libre, ¿sí? La cama que les comenté de aislamiento. Después tenemos la capacidad para dos pacientes con disponibilidad respirador o dos pacientes respirados y una cama para aquel paciente que requiere su gravedad pero no necesita respirador, ¿sí? Vale aclarar que el manejo de la terapia, cuando uno habla de terapia intermedia o intensiva, depende del nivel de cuidado del paciente, ¿sí? Más allá de, obviamente, el paciente que está más grave o que tiene patología de mayor gravedad tiene que estar en terapia intensiva, pero justamente es por el nivel de cuidado, ¿sí? Se realizan turnos de controles de enfermería más seguido, está monitorizado continuamente con el monitor cardíaco respiratorio, ¿sí? El respirador, obviamente, disponible, todas las medicaciones y eso se pasan por una infusión, pero el tema de la admisión en la terapia depende de otra cosa, ¿sí? No podemos tener a todos los pacientes que estén grave de acuerdo a la patología que tengan. Si el paciente requiere hemodinamia o requiere estudios de alta complejidad o ciertos tipos de patologías que no podemos tratar aquí, van a ser derivados a otro centro. Con esta terapia se evitan también derivar pacientes a junín. No solamente se evitan derivar pacientes a junín, sino que se evita tener pacientes que requieren mayor nivel de cuidado en una sala general, que a veces te encontrás en la época de invierno, que generalmente hay mucha patología respiratoria, está en general, tanto las clínicas como los hospitales provinciales llenos y te encontrás a lo mejor con un paciente que está con ciertos criterios de gravedad que requieren ir a una terapia, te encontrás que hasta conseguir una cama tenés que tenerlo en una sala general. Entonces, no solamente que ampliamos para atender a aquellos pacientes que estén un poco más graves, sino que también no corremos el riesgo de tenerlo en un lugar donde no corresponde. Correcto. ¿Esto ya está para tratar de uso? Faltan algunas cuestiones de insumos, etcétera, que ya se están manejando. Y lo más importante y muchas veces más difícil que el edilicio, que es el tema del personal y sobre todo el personal médico. Se está trabajando desde hace varios meses poder formar el equipo de terapia. Es un equipo aparte prácticamente a lo que es el hospital, es otro equipo de trabajo. Necesitá el coordinador o quien maneje, tome las decisiones de cómo se va a manejar la terapia y después el médico debe estar disponible para cumplir los turnos de terapia. Eso aparte es algo que no se hizo nunca y algo que se va a empezar a hacer y obviamente va a llevar un tiempo para adaptarse para adaptarse y para manejarlo, va a llevar un tiempo y de aprendizaje sobre todo. Tenemos también enfermería que está capacitándose, no con un curso específico, sino que la jefa enfermería está realizando actividad de capacitación en Junín y está transmitiendo la capacitación al personal que posiblemente de enfermería puede llegar a trabajar acá en el terapia. Sí, material humano que es lo más importante en estos casos. Generalmente depende de la cantidad de enfermería, depende de la cantidad de camas. Con una enfermera estable por turno está bien y siempre se le agrega, cuando es el momento de la ceo, etcétera, a otro personal de apoyo. En los turnos que corresponden a esos cuidados. Bueno, sería la parte de lo que el día de mañana va a estar destinado al laboratorio. Sí. Es un espacio que el hospital debe contar también para la habilitación. Es un espacio donde tiene dos o tres habitaciones exclusivas con una salida hacia la parte ambulatoria, donde el paciente puede venir en forma ambulatoria a sacarse sangre. Tiene que estar en contacto con el exterior, con el interior del hospital. Y bueno, esto sería lo que va a ser la sala de espera. Hay un lugar destinado a una cocina para la laboratorio. Y en realidad ahora no hay nada, sería el lugar destinado a la aparatología, un estar y el baño. Bueno, esta parte es el estar del médico de guardia y el chofer de guardia. Constan de un living comedor, una cocina con heladera, microondas, dispensas de agua fría y caliente. Del otro lado tenemos las habitaciones, la habitación del médico y la habitación del chofer, baño con ducha. Seguimos por la sala que va a estar destinada a pediatría y maternidad. Si bien ya teníamos área de pediatría y maternidad, lo que se hizo fue hacerla nueva, digamos. ¿Vamos por acá? Todas las habitaciones equipadas con baño, mobrería. Y un detalle importante es que todas las habitaciones del hospital, tanto sea de adultos como de pediatría, etc. Están equipadas con oxígeno central y aspiración central. O sea que cualquier paciente que requiera oxígeno de terapia o que requiera aspiración, etc. Se puede realizar en cada habitación. No hace falta tener habitaciones destinadas para eso. Las habitaciones son todas iguales. Hay dos habitaciones destinadas a maternidad y dos a pediatría. Con las camas, dos camas cada una. Esto está hecho todo nuevo. Esta sala está toda nueva. No existía nada de eso en el hospital. Forma parte también de las obras de impresión del hospital es la cocina. La parte del edificio donde funciona actualmente la cocina, si bien estaba, se refaccionó a nuevo. Y se compraron todas las, tanto la cocina como las mesadas, todo hecho nuevo. ¿Vieron la cocina? Sí, se modificó y se hicieron la... A ver, todas las obras están hechas con las cuestiones sanitarias que corresponden, ¿sí? Entonces, hay una bacha para el alimento, para el alado de alimentos, hay una mesada especial para el manejo de los alimentos. Sí, para las normas de su vida. Exactamente. Sí, un depósito de alimentos secos, un depósito de alimentos buros. Una de las cosas que, en otro detalle, es que la cocina no solamente funciona para el hospital, sino también para el asilo, ¿sí? Por lo tanto, buscamos un lugar que estratégicamente esté más o menos equidistante de los dos lugares y que esté bajo techo porque el carro de la cocina no puede correr en un lugar donde puede llover. Entonces, están hechos todos los... Se amplió la parte de la galería que va hacia la parte de maternidad y pediatría y el resto, bueno, estaba el pasillo que va hacia el asilo y hacia la internación de adultos. Sería la cocina, sí, la parte donde está el nutricionista, sí, con su escritorio para poder hacer las dietas. Bueno, una parte donde está la parte de guacha y heladera, sí, y del otro lado tenemos la parte también de guacha, pero donde está también la cocina, sí, y la despensa o el almacén donde se van, donde van los alimentos, donde se acumulan los alimentos. Todo lo que es semanal, la verdura, y acá es la mercadería que entra por mes. Y acá pasa para allá. Bueno, como parte de la habilitación que daba Mariano, se necesitaban baños públicos y en especial un baño para discapacitados es uno de los requisitos que pide el Ministerio para la habilitación del hospital. Le acompaño para discapacitados, le he dado dos baños, uno para hombres y uno para mujeres. Son dos iguales. Básicamente se armó esta sala, espero que no había, para poder conseguir la habilitación. Gracias. ¿Qué es lo que más 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 Sólo es buscar? Vamos a hacer esto.